En la entrada principal de la feria, preparándonos para ver el gran concierto de río Roma, por lo que podemos observar que hay un gran chubasco, muy pendiente al concepto de río Roma, y aquí vemos lo que son las brochetas de alacrano, tres alacancitos por brocheta, a ver en un compilla, no, a ver en un escorpión, no miedo, son escorpiones o alacranes, un teclote de alacran, un escorpión. O ¡no! Oir Oir Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!